¿Qué puedo hacer si verte me hace lo que sé? Es verdad, anhelo beber de tu miel, acércate, empátame con tu querer, ámame, bréname esa luz en mi piel. Con tus besos, con tus cuerpos, yo me iré a donde estaré, en contigo de tu pecho, es lo que me quiero para allá. Olvídate, el tiempo y tú lo entréjate, hoy será la noche que siempre soñé. Atrévete y dame sol de sol más, cúbreme con el dedo de tu piel. Con tus besos, con tu cuerpo, yo me iré a donde estaré, en contigo de tu pecho, es como bien verte a mano ya. Con tus besos, con tus besos, con tu cuerpo, yo me iré a donde estaré, en contigo de tu pecho, es como bien verte a mano ya. Con tus besos, con tu cuerpo, yo me iré a donde estaré, en contigo de tu pecho, es como bien verte a mano ya. Con tus besos, con tu cuerpo, yo me iré a donde estaré, en contigo de tu pecho, es como bien verte a mano ya. Con tus besos, con tu cuerpo, yo me iré a donde estaré, en contigo de tu pecho, es como bien verte a mano ya.